Me enamoré de un ángel Un ángel que hoy habita en mi corazón Si algunos piensan que invento Es que no saben de amor Me enamoré de un ángel Si piensan que estoy loco Tienen la razón Porque un amor como el mío No es uno más del mundo Después de tantos fracasos Hoy la vida me acaricia Pues me ha pintado mi mundo Y me ha devuelto la sonrisa Es un amor de verdad No es de ficción Sé que me quiere por simple convicción Me he enamorado de un ángel Que robó mi corazón Y así suena Conjunto Fénix Después de tantos fracasos Hoy la vida me acaricia Pues se ha pintado mi mundo Y me ha devuelto la sonrisa Es un amor de verdad No es de ficción Sé que me quiere por simple convicción Me he enamorado de un ángel Que robó mi corazón Me he enamorado de un ángel Que robó mi corazón Gracias por ver el día Gracias por ver el día